El buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México llegó hoy a los muelles de Londres después de navegar el Atlántico durante 23 días. En medio de una lluvia constante, el velero que lleva a bordo a 254 tripulantes fue recibido por un grupo de mexicanos, representantes de la Embajada de México y de la Organización Marítima Internacional. Es un ícono de lo que se puede hacer bien y que es un ejemplo para nuestros 120 millones de compatriotas. El capitán Pedro Mata Cervantes afirmó que el buque trae un mensaje de paz y amistad. Somos los representantes de nuestra sociedad, una tripulación multicultural que proviene de las diferentes regiones que conforman nuestro país y entonces representa muy bien a nuestra sociedad en todos los aspectos. En la tripulación se encuentran 31 mujeres que realizan las mismas actividades que los varones durante la instrucción naval de casi seis meses. Entre ellas se encuentra la cadete Yadira Uribe Cruz, de 20 años de edad, que viaja junto con otras 16 jóvenes. El buque velero estará anclado en los históricos muelles londinenses para que sea visitado de manera gratuita hasta el 12 de junio antes de salir a Alemania. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal Notimex. Gracias. Gracias. Gracias.